El mínimo vital de Alberto Maserrer A su bondad primaria, a su instinto de conservación Para mantener en unos la esperanza fundada de un mayor bienestar De riqueza, obtenido sin extorsión ni ruina de sus semejantes Dice, consciente en que haya un límite para tu ambición Contén lo que es semilla capaz de germinar Agua, tete, empeñate, economiza, desvelate Y que la esperanza te aliente y la voluntad te dé alas Y eso es todo Pero así tan sencillo como es, tan equitativo y tan fácil Encierra esa doctrina la única peria exasperada El mínimo vital es la Para mientras se encuentra de nuevo el camino real La verdad es que si no se encuentra de nuevo el camino real y